Los ninjas siempre han estado llenos de misterio y despiertan muchísima curiosidad por sus historias, sus atuendos y su muy infame forma mortal de matar. En la antigüedad, si te topabas frente a frente con uno de ellos, eras alguien muerto. Pero estamos en 2022 y ahora los ninjas lucen así. Ay, cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? ¿Y saben qué otra cosa cambió? El banner. Ahora tenemos a la frentona y Sayu está como personaje de cuatro estrellas. Así que toca hacerle guía a Sayu porque, o sea, me están embargando la casa y necesito dinero. Pero, primero lo primero. ¿Quién chuchas es Sayu Nate? Bueno, calma, yo te explico. Es esta pequeña niña que supuestamente es una ninja. Y sí, es una niña. No me vengan a mí con sus mamadas esas de que es una mujer adulta que solamente parece niña. Esos trucos baratos de pedófilos disfrazados solamente funcionan en Japón. Así que ni me vengan con ese cuento, ¿eh? Enfermos del orto. Así que ya saben, ¿eh? Puercos de monte. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pero bueno, empecemos porque tengo los frijoles en estufa y no quiero que se me quemen. En el tiempo que he estado usando a Sayu, me di cuenta de que es un personaje difícil de llevar. Y no porque sea difícil armar su build o buscar sus armas. Lo realmente difícil es implementarla en un equipo. Al ser un personaje anemo que no junta a los enemigos, necesita de otro anemo para que Sayu pueda sacar provecho de su elemental. Y eso es un problema porque la consonancia anemo no es realmente buena. Otro punto negativo del personaje es que tiene habilidades extrañas que no sé si son de support o de carry o de lo que chucha sea, porque su ulti aumenta su curación con el ataque, pero su daño es mejor con maestría elemental. Y aunque la arma es de support, sigue siendo un obstáculo que necesites estar tanto tiempo con la elemental activa. Por eso es que este personaje personalmente no me gustó tanto. Porque su elemental consume bastante tiempo en la batalla para un daño que no es alto ni por cerca. Aunque la podrías usar de healer con su definitiva y no usar su elemental. En fin, solo digo esto para que entiendan mi punto de vista del personaje. Pero bueno, ahora sí empecemos. Habilidad elemental. Si mantienes presionada esta habilidad, Sayu se transforma en Luisito Comunica y golpea con daño anemo a los enemigos que tenga enfrente. Y claro que al ser un personaje anemo, puede transformar esta habilidad a daño crío o daño electro, hidro o piro. Y con eso crea una lluvia de reacciones de torbellinos que es un espectáculo visual increíble. Al final, Sayu suelta una patada que hace daño adicional. En cambio, si solo tocas esta habilidad, Sayu simplemente dará una patada de anemo. Está claro que la maestría elemental será importante para aumentar el daño de esta habilidad por las reacciones de torbellinos. Así que, muy importante la maestría elemental. Habilidad definitiva. Sayu libera a su ayudante, que es un animal raro. Un tejón, aparentemente. Este tejón cura a tu personaje actual si está con menos del 70% de vida. Pero si tiene más del 70%, atacará a los enemigos en lugar de curar. Aunque si no hay enemigos cerca, te cura hasta el 100% de vida. La curación de esta habilidad aumenta con el ataque. Talento de Ascensión 1. Cada vez que Sayu crea una reacción de torbellino, curará un poquito a los demás personajes. Y este efecto puede ocurrir cada 2 segundos. Talento de Ascensión 2. Cuando usas la definitiva y esta te cura, los demás personajes cercanos también recibirán el 20% de esta curación. Además, aumenta el rango de la definitiva. Y el mejor talento de este personaje. Cuando Sayu está en tu equipo, no asustas a las criaturas del mundo, así como a los Cryptalopteros. Así que es perfecta para cazar a estos cositos voladores para usarlos en la resina. Las mejores armas para Sayu. El Orgullo Celestial da un poco de recarga de energía y una pasiva que aumenta el daño en 8%. Perfecta para recargar la definitiva y aumentar un poco el daño. La Segadora de la Lluvia por fin será útil para alguien porque la maestría que da es bastante provechosa para Sayu. Además, aumenta el daño contra los enemigos afectados por Hidro o Electro. La Gran Espada de Sacrificio puede ser muy útil porque da recarga de energía y una pasiva que restablece el tiempo de espera de la elemental al hacer daño con la misma. Y así puedes tener a la Sayu Sonic activa todo el tiempo. Y por supuesto, recarga rápido la definitiva por la recarga de energía. Por último, diría que la Gran Espada de Favonius para recargar rápido la definitiva. Pero solamente te servirá si usas a Sayu solo para lanzar su definitiva. Los mejores artefactos para Sayu. Las 4 piezas de verde esmeralda siempre es la mejor opción para este tipo de personajes porque aumenta el daño del Torbellino en 60%. Y más importante aún, reduce la resistencia elemental de los enemigos. Esta reducción depende del elemento del Torbellino con el que hiciste daño a los enemigos. De stats busca vida en la flor, ataque en la pluma, maestría elemental en reloj si quieres hacer daño. O ataque si quieres tener más curación con la definitiva. Daño ánimo en calis y probabilidad o maestría elemental en corona. De sub stats busca maestría elemental y ataque. Y tu enana ninja tejón está listo para ser un Sayu Sonic Luisito mamadísimo. Y este fue el video de la semana. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos, padre, madre o perro que te ladre. Nos vemos pronto, bye.